Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que hoy en este video voy a mostrar rápidamente cómo utilizar la tarjeta de regalo de Apple en COD móvil, por lo que Call of Duty. Así que vamos a entrar en el video. Así que si usted desea utilizar su tarjeta de regalo para cualquier compra o compra Senapen o para su juego COD, por lo que en primer lugar, lo que puede hacer, abra su Apple Store, abra su App Store y luego añadir su tarjeta de regalo a su App Store. Una vez que hayas abierto tu App Store, pulsa en tu perfil aquí arriba a la derecha y luego pulsa en Canjear tarjeta regalo y ahora lo que tienes que hacer es simplemente canjear tu tarjeta regalo. Así que añade tu tarjeta regalo, puedes usar la cámara y tomar una foto de tu tarjeta regalo o puedes introducir manualmente el código de la tarjeta regalo y luego simplemente pulsa aquí, añade los detalles y luego pulsa en Canjear y ya está. La cantidad, el saldo de la tarjeta regalo se añadirá al saldo de tu ID de Apple. Así que una vez que tengas ahora, ahora usted puede como normalmente como hacer compras en App, solo tiene que abrir COD y luego simplemente hacer cualquier compra a través de las compras en App y que se utilizará, que, que va a utilizar el saldo de una tarjeta de regalo. Así es como puedes usar tu tarjeta regalo en COD. Espero que este video fue útil, nos vemos en otro video. Gracias.